De París, la crisis en Venezuela centra la atención internacional. El candidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Iván Duque, dijo en NTN24 que de ganar la presidencia pedirá a la Corte Penal Internacional agilizar esta demanda contra Nicolás Maduro, que él presentó junto a senadores colombianos y chilenos. También Miguel Enrique Otero, el director del diario venezolano El Nacional, se refirió a la posible suspensión de los diálogos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene hasta ahora la información. Marcelo, una buena tarde para usted. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día en los desayunos informativos de Nueva Economía Forum, el invitado fue el candidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Iván Duque. Él aseguró que cualquier cosa que suceda en Venezuela, para bien o para mal, quedará reflejado inmediatamente en la realidad colombiana. Por eso insistió que, en caso de llegar a la presidencia de Colombia, él insistirá en la Corte Penal Internacional de que Nicolás Maduro sea sancionado. La libre determinación de los pueblos no puede ser la libre determinación de las dictaduras. Yo denuncié a Nicolás Maduro con 76 senadores de Colombia y con más de 50 de Chile. Y a mí me parece muy importante seguir generando un consenso internacional sobre las denuncias de esos crímenes execrables que se están presentando de manera sistemática en Venezuela. Entonces, yo no voy a titubear un solo día en seguir defendiendo como jefe de Estado lo que he defendido siempre. Y es que tengamos en América Latina la total derrota de las dictaduras. Y que Venezuela pueda hacer una gran transición a la democracia que permite la recuperación de sus libertades. Y entre los invitados a Nueva Economía Forum estuvo presente el director del periódico venezolano, el nacional Miguel Enrique Otero. Él opinó sobre la decisión de la oposición de no asistir a la cita de diálogo hoy en República Dominicana. Además, calificó como crimen de Estado la muerte del policía Oscar Pérez y su grupo. Bueno, yo soy muy escéptico a los resultados de ese diálogo. Yo soy escéptico en el sentido de que ese es un régimen, es un narco régimen, es una narcodictadura. Es una gente que está en el poder de manera ilegal y para mantenerse a costa de lo que sea, porque están demasiado vinculados con temas de ilícitos, con narcotráfico, etc. Entonces, yo no creo que una gente así vaya a permitir que en una elección en la cual ellos no creen, que por la vía democrática, por la cual ellos no creen, vayan a ceder el poder. Sin embargo, hay que insistir. Yo creo que todo lo que es diálogo hay que hacerlo y hay que tratar de buscar salidas democráticas. Pero fíjense por qué se rompe el diálogo. Se rompe porque el general Reverol dijo que la captura de Pérez, de Oscar Pérez, había sido posible por filtraciones de la MUD. Es una intriga. Obviamente, eso no es la razón por la cual lo capturaron. Pero la gente de la MUD, pues, ante ese tipo de cosas, simplemente no va a la mesa. Es un crimen de Estado. Y además, combinado con los paramilitares, con lo que llaman colectivos, ahí quedó demostrado que los colectivos son un instrumento del gobierno para reprimir. Amigos televidentes de la mañana y la agenda del candidato presidencial a Colombia, Iván Duque, incluyó reuniones con políticos y empresarios de este país. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.